Caliendo voy dentro de mi sombra, siento tu respiración La muerte en la noche está, no temas, hablo en voz de brujas Porque al verte sonreír, reflejas la felicidad en ti Nos vemos en sueños, baby, incluso si son pesadillas Hada, azul haré todo por ti, estrellas destruiré En esa oscura luna, besa, pensé que ahora confías en mí Y yo, perdida estoy, por siempre junto a ti Pues tu alma tiene un resplandor, como la luna azul Hola Frankie, soy Laguna, te queremos avisar que vamos a ir a Parque Sombría, no sé si quieres ir Sí, me gustaría Bueno, te vemos ahí, nos vemos Frankie Adiós Laguna La Parque Sombría, entonces tengo que atender mi cama Listo Bueno, ahora sí a Parque Sombría Ay, qué horror, el regreso a clases justo mañana Ay, no saben la flojera que me da Pues sí, es mucha flojera, pero vele el lado nuevo Bueno, vas a conocer más amigos y etc No, pues eso sí Hola chicas, perdón, llego tarde No te preocupes Frankie, estábamos hablando sobre el regreso a clases de mañana Es verdad, mañana entramos a clases Qué bien, me siento con mucha emoción Porque puede que conozca nuevas amigas Conozcamos nuevas amigas Sí Sí chicas, yo creo que me voy porque todavía tengo que darle de comer a Whatsit Nos vemos, adiós ¿Ves? Acaba de llegar y ya se va Ay Jackson, ya terminaste de limpiar el coche No Déjame limpiar el parabrisas, ya casi Ese hombre no le doy gusto con nada Con qué Jackson, eh Pero bueno Ay, qué día Bueno, tengo que descansar para el día de mañana Aunque, bueno Es un poco temprano Son las 10 de la mañana Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el día Gracias por ver el video.